Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más de Powerpoint Hoy vamos a ver como hacer un ciclo repetitivo en tu presentación Repitiendo, 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 esté en pantalla Y se va a cancelar hasta que yo presione la tecla Escape Bien, vamos a hacer como ejemplo rápido, nada más esta Con cuatro textos de diferentes colores Le voy a dar una transición Voy a dar esta Y le voy a dar a aplicar a todas Ok, bueno, aquí vamos a agregarle que duren 5 segundos cada una Y ahora sí, aplicar a todas A ver, le doy F5 Perfecto, ahí cambia Bien, ahora sí, el apunte del día de hoy Para hacer que la presentación se repita hasta dar Escape Nos vamos a la pestaña presentación con diapositivas De ahí seleccionamos configuración de la presentación con diapositivas Y nos sale esta ventana En esta ventana vamos a ver aquí opciones de presentación Y activamos la casilla de repetir hasta presionar Escape Y le damos a aceptar Eso es todo, ya nada más le damos F5 Y vamos a comprobar Ahí se termina la presentación Y se debe repetir Ya que tenemos el ciclo Y ahí está, se repite otra vez Bienvenidos Y así va a estar repitiéndose hasta que yo presione la tecla Escape Ok Bien, como ejercicio me van a hacer una presentación De 10 diapositivas Sobre el tema De El 12 de octubre ¿Sí? No hago tanta información En su portada En la diapositiva 2 ponen Por ejemplo Tres carabelas Ponen el nombre de las carabelas En la 4 Quien es Cristóbal Colón Con una foto de él Después Quienes son los reyes de España En esa época Después ponen la fecha De cuando surgen Cuando llegan Y La van a hacer en ciclo repetitivo Y esa me la envían Por favor Ok chicos Entonces Esta no la van a hacer Me van a hacer la práctica Directamente Del 12 de octubre Nos vemos a la próxima Adiós 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 Adiós